Hola que tal, soy Donlu y en el vídeo de hoy María José Sánchez Parra y yo os traemos como cada Navidad dos actividades super divertidas para hacer en clase. En cada canal podéis encontrar una, no olvidéis suscribiros y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades y si queréis conseguir la música de estos juegos os la dejamos al final del vídeo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Gracias por ver el video.